También marcó un lugar donde debe ubicarse la barrera del Girona el árbitro del encuentro, el señor Cordero Vega. Le puede pegar Tello, le puede pegar Canales a 20 metros de la portería del Girona. Recibe el ok del colegiado, ahí va Tello al golpeo. Gol del Betis, le pegó Cristian Tello, que bien azotó la pelota el número 11 del equipo verde. Y blanco, superó la barrera y con potencia entró dentro de la portería del Girona. Nada, absolutamente nada pudo hacer para evitar el gol boro. Se adelanta el Real Betis, el gol de Cristian Tello. Quiero ver Miguel Ángel la barrera. Tengo la sensación de que habito a alguien de la barrera que no ha saltado, porque donde estaba ubicado el balón... Pues no salta Valeri. Yo creo que hay uno que salta con muy poquita fe, que creo que es ese mismo. Igual si salta, la verdad que el golpeo es muy bueno, pero quizás si salta y achica un poquito más... Sí, la verdad que no tiene mucho espíritu en el salto. El golpeo es muy bueno, nada que decir. Pero ahí lo único, el que hubiera podido achicar un poquito más la barrera, saltar... El golpeo es perfecto.